Oh, everybody make something Next on Saludos a todos los que nunca me quisieron ver Si hoy estoy aquí es porque ayer no me dejé joder Déjame contarte que la fama da poder Por no me relajo sigo al 100 pa' no retroceder Cuéntales por si no les cabe como lo montamos Salimos del barrio por cientos calesonamos Estamos en constante movimiento y si lo damos Todo pa' seguir con este sol es porque soñamos Quiero que se nos valore y haga igual de qué manera Negro dime por qué corres si no ganas la carrera Tantos son primeros que están en lista de espera Les recibo con aplausos cuando van y piden guerra Pero me concentro y no sé qué les pasa Si al final de todo todos volvemos a casa No pienso en retraso que hoy ya sé que solo atrasa Mente positivamente que si se activa todo arrasa Never let you go, never let you fly Never let you go, I just wanna be arrive La vida es corta, vivo y no paro A mí no me importa, si es que vistes carro Controlan tus pasos, men, cuando fallas disparos También cometo errores y por eso los reparo Next to next, pensando en ser el best, men ¿Quiénes controlan esto? Vata, city, ex-class Ya no nos mojamos cuando habláis de cash, cash Excuse me, but right now you must try to go fast N-Negas, I'm back in this game Back in this game y lo digo otra vez Tomarán lo que tiraron, men, cuando tenga sed No te acerques por si no quiero hablar con usted, men Que no progrese tu guinea, ¿qué se siente, nigga? Que parezca que te desean, ¿qué se siente, nigga? Que desaparezca todo lo que te rodea, nigga Y con solo cerrar los ojos creas mil ideas, nigga Never let you go, never let you fly Never let you go, I just wanna be around ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!